أنا. Theory, vale un millón, vámonene, muévelo. Ella se queda solita ¿Baila hasta que salga el sol? Es noche de party, bro. Pinzago, allona, écesión. Mi hermanito de Charge es a los platos fallan bon. Theory, vale un millón, vámon Sache, nada muévelo. Ella se queda solita, baila hasta que salga el sol. Es noche de party, bro. Pinzago, allona, écesión. Mi hermanito de Charge es a los platos fallan bon. Muévelo de parte, a mí me gusta como lo haces Viniste a la party, sabías que pincha clases Man, la mejor selección, reggaetanzal Su plato suelta el chispas y todo el mundo está guay Buena gente, buen ambiente, cojo el coche y vente Escuchas pincharte más del 90 hasta el presente Todos con buenas vibras se ve guano en el ambiente Con ritmo, reggaetanzal, nos movemos igual de mentes La maría que no para y el dueño quiere cerrar La gente quiere más, más, del agua en los nays Vamos que a lo haces guay, tú no pares de bailar rudeway Que si no, no pillas na' rudeway Ay, tu booty vale un millón, su booty vale un millón Vamo' nena, muévelo, vamo' nena, muévelo Tu booty vale un millón, su booty vale un millón Pichagualo, no hay sesión, gracias man en su altavoz Tu booty vale un millón, vamo' nena, muévelo Ella se queda solita, baila hasta que salga el sol Es noche de party, bro, pichagualo, no hay sesión Mi hermanito, el clases a los platos, payabón Tu booty vale un millón, vamo' nena, muévelo Ella se queda solita, baila hasta que salga el sol Es noche de party, bro, pichagualo, no hay sesión Mi hermanito, el clases a los platos, payabón Muévelo sexy en la pista, chica de revista Bátame con movimientos o no te desvistas Ya estás en mi lista y quiero verte sin ropa Pasó una noche guadlona y bailando con Yasoka Y olvídase payaso, se te hizo daño Juguemos a este juego, danza el puro todo el año Te dirán que esto es tongo, pero loco no te engaño Que guadlo suena duro en sus maris todo el año Tú juri vale un millón, vamos nena muévelo Ella se queda solita, baila hasta que salga el sol Es noche de baí bro, piensa guadlona y sesión Bien manito en clases a los platos pa' yambón Tú juri vale un millón, vamos nena muévelo Vamos nena muévelo, baila hasta que salga el sol Ella se queda solita, pinta guadlo en la sesión Siempre pa' bailar tan sol Alba la topo a la bombón, alba la topo a la bombón